Bueno, vamos a desarrollar el día de hoy el tema del aprovechamiento de los tratados de libre comercio y vamos a abordar, en primer lugar, un enfoque de estos acuerdos desde la perspectiva de los negocios internacionales, o sea, en qué medida estos acuerdos están diseñados para facilitar la concreción de negocios internacionales. Luego, como los acuerdos del libre comercio, generan lo que se llama las cuatro libertades, libre movimiento de bienes, libre movimiento de servicios, libre movimiento de capitales y de personas. Vamos a abordar estos cuatro elementos, siempre teniendo la perspectiva de que un negocio internacional debe ser visto no solamente como la posibilidad de exportar o de colocar bienes y servicios en el mercado internacional, sino también como la posibilidad de importar o requerir materias primas, bienes intermedios, capital, mano de obra calificada, el know-how del mercado internacional, dentro de la concepción de lo que podríamos llamar ahora un negocio global. Entonces, con esa perspectiva, primero quería mencionar la importancia del empresariado en este proceso. Ya Chumpeter decía desde el siglo pasado que el principal revolucionario en el desarrollo económico de un país es el empresario. Este concepto de destrucción creativa, el empresario a través de las nuevas formas de hacer negocios, a través de los proyectos, a través de la creatividad, va buscando que se construya un nuevo orden jurídico, un nuevo orden institucional. Por eso la idea de destrucción creativa. O sea, el orden jurídico se construye para darle cierta seguridad, cierta protección a una forma de hacer negocios, pero cuando el empresario evoluciona hacia nuevas formas de negocios, es necesario destruir ese orden para construir uno nuevo. Entonces, todo ese marco jurídico que representan los acuerdos de libre comercio, van evolucionando en el tiempo, conforme también van evolucionando los negocios internacionales. Esa mirada es muy importante porque entendemos que ustedes tienen esa inquietud bajo la perspectiva o la posibilidad de emprender un negocio internacional, que vean el TDC como un elemento que facilita ese proyecto de exportación o de negocio internacional que tienen ustedes. Brevemente, algunas referencias históricas. Por ejemplo, todos conocemos la Ruta de la Seda, la historia de Marco Polo, que es un primer ejemplo de un comercio internacional, la conexión entre Europa y el Oriente. Y pueden imaginarse que todas esas rutas no eran tan sencillas, eran bastante accidentadas y había que construir toda una seguridad en el camino para que se pudiera hacer viajes tan largos. De hecho, la razón por la cual la Ruta de la Seda llegó a su fin fue porque los mongoles introdujeron pulgas infectadas con la peste en las pieles que traían de la China y provocaron en Europa una mortalidad muy grande con la peste. Ahí vemos también entonces que los negocios están siempre involucrados o entrecruzados con aspectos políticos, aspectos militares que hacen que esta construcción sea compleja. Y cuando la Ruta de la Seda se vino abajo, hubo un señor llamado Cristóbal Colón que dijo, a lo mejor hay otra manera de llegar al Oriente, a la India, y esa idea de buscar una nueva ruta terminó por encontrar o descubrir el continente americano. Y ahí tenemos otro ejemplo más, ¿no? El comercio entre las colonias con los virreinatos, como el Perú, con España, por ejemplo, se sustentaban en el transporte marítimo. Podríamos decir que en gran medida la influencia o el dominio que tenía la corona española sobre Latinoamérica era el que la corona era la dueña de los barcos de transporte. Sin barcos no podíamos o no se podían llevar los metales preciosos a Europa. Nuevamente la misma figura, ¿no? Un orden internacional que se construye para dar lugar o fortalecer un mecanismo de negocio. Y el tercer ejemplo tiene que ver con la primera revolución industrial. La aparición de la máquina a vapor transformó la capacidad productiva del mundo. Esta tuvo lugar en primer lugar en Inglaterra y esa mayor producción en Inglaterra tenía o generaba la necesidad de más mercados. Pero si el mundo estaba conformado por bloques cerrados alrededor de los grandes imperios de España, de Francia, del mismo Portugal, ese esquema como estaba organizado en el mundo, no era el más conveniente para Inglaterra. De ahí, entonces, primero la aparición de los piratas atacando los barcos españoles y finalmente la independencia de las colonias que rompe con ese esquema imperial y abre los mercados para que esa mayor producción impulsada por la innovación tecnológica pudiera expandirse. Y precisamente el primer acuerdo de libre comercio que se firma en la historia es un acuerdo entre Inglaterra y Francia. Los dos países que más habían avanzado en la aplicación de esta primera revolución industrial y necesitaban mercados firman un primer acuerdo de libre comercio. En estos tres ejemplos que estamos mostrando se sustenta la idea que les planteaba al inicio. Es la forma de hacer negocios, la forma como se configuran los negocios internacionales que hace que el marco jurídico o los acuerdos de libre comercio vayan evolucionando en el tiempo. Bajo esa figura, entonces, hemos tenido una larga secuencia de acuerdos. El primer acuerdo en el año 1880, entre Inglaterra y Francia, hemos ido evolucionando, llegamos a la era de los TLCs en la década del 2000, pero ahora estamos en otra etapa, ¿no?, que es la etapa de los acuerdos de integración multilateral. Ahí es el Pacífico, Acuerdo Transpacífico, el mismo RCP, etcétera. Son acuerdos ya en donde se involucran un conjunto mayor de países para tener un bloque económico de mayor peso. Eso obedece a la evolución de los negocios. Entonces, brevemente, gran parte de la historia de los acuerdos obedece a la evolución del comercio de bienes. Lo primero que se empieza a transar a nivel global es bienes. Pero luego, desde mediados del siglo pasado, empieza a evolucionar el comercio de servicios. Por lo tanto, los acuerdos de libre comercio incluyen también este tema de servicios. Conforme se están abriendo más los mercados, se produce el movimiento de capitales, la posibilidad de invertir en un país u otro y el movimiento de personas. Actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de viajar a casi todos los países de Latinoamérica sin necesidad de una visa. Con solamente el DNI podemos movilizarnos. Entonces, ya estamos muy cerca de lo que debería ser un mercado abierto donde estas cuatro libertades, de libre movimiento de bienes, de servicios, de capitales y de personas, se está dando. Eso ha dado lugar que ahora, en ese escenario de libre movimiento, de libre comercio, evolucionen los negocios. Y estamos ya más centrados en temas de inversión. No solamente ya de comercio, en el sentido de que le puedo yo vender a otro país, sino en términos de qué tipo de inversiones globales podemos hacer, qué tipo de alianzas estratégicas podemos generar, por ejemplo, entre los cuatro socios de Alianza del Pacífico. Y lo que se llaman ahora las cadenas globales de valor, cómo podemos encadenar. Por ejemplo, hay un sueño entre México, Colombia, Perú y Chile de generar una oferta integrada, una oferta agrícola en todo el año. Conforme van cambiando las estaciones desde el norte hacia el sur, tener presencia en los mercados de occidente en todo el año. Y hay empresas que están armando ese tipo de cadenas con sembríos cultivos desde el norte hacia el sur para tener una presencia permanente. Entonces, esos son los nuevos conceptos que ahora se están manejando y que dan lugar a los acuerdos de integración profunda. Entonces, esa es la perspectiva. Primero, comercio de bienes. Se genera un marco jurídico para facilitar el comercio de bienes, en donde los aranceles pasan a ser elemento central. Luego entramos a servicios, a capitales, a personas, en donde ya la legislación interna es la que tiene que revisarse. Y ahora estamos viendo acuerdos de integración profunda. Dicho eso, entonces, pasemos a lo que es el libre movimiento de bienes. Habíamos dicho que vamos a ver bienes, servicios, personas y capitales. Y lo hacemos con la idea de que los negocios que ustedes están teniendo en mente puedan incorporar todos esos elementos. No solamente el que tenga acceso a un mercado específico, sino cómo yo puedo hacer que mi empresa o mi negocio sea más competitivo si puedo traer otro tipo de factores del mundo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. En materia de espárragos, por ejemplo, lo que están haciendo los mexicanos es llevarse a ingenieros peruanos para transferir los conocimientos del cultivo de espárragos a su país. Pues lo que están haciendo es libre movimiento de personas, llevando know-how hacia México. En el tema de uvas, por ejemplo, nosotros hemos traído mucho conocimiento chileno para impulsar el negocio de las uvas. Entonces, el movimiento de personas debe ser incorporado como parte de los proyectos de negocios que tenemos también con el mundo. Dicho eso, entonces, empezamos con el comercio de bienes. Ya que he tratado de graficar la figura, ¿no? Si tomamos un producto que se genera en un centro de producción peruano, este producto tiene que llegar al mercado de destino, primero a una aduana. Y en ese camino hay un conjunto de barreras que tienen que sortear ese producto. Primero tienen que pagar un arancel, que es un impuesto que aplica el país vecino, ya vemos de México, por ejemplo. Luego hay un certificado de origen. Si queremos acceder a los beneficios de un TLC, se tiene que demostrar que el producto que estamos enviando es un producto peruano, es originario del Perú. Hay que cumplir una serie de requisitos técnicos que avalan la calidad del producto y hay que pasar por unos procedimientos aduaneros. Entonces, todos esos son los cuatro grandes obstáculos que hay que superar al momento de exportar un producto. Precisamente el foco de los acuerdos de libre comercio es eliminar esos obstáculos, porque se llaman medidas de frontera. O sea, antes de pasar la frontera al otro país hay que superar estos cuatro obstáculos. Los aranceles, el origen, la calidad de los requisitos técnicos y obviamente los procedimientos aduaneros. Ya en el país, cuando el producto pasa de la aduana al mercado de destino, también hay una serie de requisitos ya de la legislación interna del país que podrían ser un obstáculo. A eso le llamamos nosotros barreras no arancelarias. Por ejemplo, si ustedes exportan a Argentina, el producto puede pasar la aduana argentina, pero inclusive llegar al almacén del cliente de ustedes en Argentina, pero ese almacén tiene que pedir una licencia de comercialización, un permiso para que ese producto se comercialice en el mercado interno. Esa es legislación interna. Y si la autoridad no le da licencia, el producto se queda guardado en el almacén de su cliente. O en el caso de Venezuela, en donde el importador tiene que solicitar al gobierno los dólares para poder pagar al exportador. Y si el gobierno no le ha entregado los dólares, entonces ustedes se van a quedar sin cobrar el producto de la venta que le hicieron a un cliente venezolano. Entonces, esos son obstáculos internos que se generan dentro de un país cuando éste tiene algún tipo de políticas que tratan de proteger su mercado interno y generar barreras para la entrada de productos de otro país. Entonces, ese es el conjunto de requisitos o de barreras que hay que sortear para exportar un producto. Los cuatro primeros son objeto de un acuerdo de libre comercio. Entonces, vamos a desarrollar esos puntos. En primer lugar, el arancel, el impuesto que hay que pagar al momento de entrar al país, está sujeto a lo que se llama un programa de desgrabación arancelaria. Los acuerdos de libre comercio, justamente, tienen ese elemento central, que de manera recíproca, digamos, estamos negociando un TLC con la India en este momento, lo que vamos a buscar es que de manera recíproca eliminemos los aranceles en los productos que se comercia en ida y vuelta, de exportación o de importación. Si queremos venderle arándanos a la India, entonces vamos a pedirle a la India que dentro de este acuerdo, el arancel que tienen ellos lo bajen a cero y obviamente también nosotros le vamos a bajar el arancel a los arándanos, si es que los tuviera la India en el mercado peruano. Entonces, el corazón del acuerdo es la eliminación de aranceles. ¿Qué beneficio genera la eliminación de aranceles? Lo que se llama una preferencia arancelaria. Si yo le vendo polos a Estados Unidos y no pagamos aranceles y Vietnam también le vende polos a Estados Unidos y paga un arancel de 23%, nosotros estamos teniendo una ventaja de 23% debido a que nosotros sí tenemos un acuerdo de libre comercio y Vietnam no lo tiene. Entonces, la ventaja de un acuerdo de libre comercio para efectos comerciales se centra en eso, de que vamos a entrar a ese mercado del país socio libre de aranceles o con un arancel reducido, dependiendo de cómo se programa la desgrabación. Eso nos da una preferencia. O sea, además de las condiciones competitivas de nuestro producto, vamos a tener esa ventaja, que nuestra competencia sí paga un impuesto y nosotros no. Bajo esa figura entonces hay que entender que ustedes van a sumar lo que se llamaría tres ventajas al momento de exportar, digamos, a Chile o a Brasil o a Estados Unidos, gracias a un acuerdo de libre comercio que tenemos con ellos. Primero está la ventaja comparativa, aquella que mide la productividad, el costo del producto. Luego está la ventaja competitiva, que tiene que ver con la capacidad de gestión que tienen al momento de comercializar su producto y hacerlo llegar al mercado destino de la manera más cómoda, más ventajosa posible. Y a eso le añadimos la ventaja arancelaria. Entonces, suma a la capacidad o la posibilidad de colocar un producto en el mercado externo. Y menciono esas tres cosas porque no solamente el arancel es elemento clave. Siempre el primer elemento que uno debe mirar al momento de explorar la exportación de un producto es lo que se llama la ventaja comparativa. O sea, ¿por qué mi producto es más barato para entrar a Estados Unidos? Generalmente, esa ventaja comparativa está asociada, por ejemplo, en el caso agrícola, con el rendimiento de la tierra, con la calidad del producto, que está muy asociado con la luz solar, la perpendicularidad de los rayos, la longitud de la onda. Hay una serie de características que hacen que nuestros productos agrícolas tengan una calidad superior en el mundo. O la existencia de un algodón con una fibra más larga, que nos permite tener hilados más finos, esas son ventajas comparativas. Usualmente se decía que Perú tenía una mano de obra barata y esa era una ventaja, porque si la mano de obra es barata, también los costos son bajos. Pero eso en el mundo global ya desapareció. O sea, Perú no tiene una mano de obra barata. Para poner un ejemplo, la hora hombre en el sector de confecciones, en Perú es de 2 dólares y en Bangladesh es de 20 centavos de dólar. Entonces, esos elementos hay que compararlos para ver si realmente somos competitivos o no. Y las ventajas competitivas tienen que ver ya con el comercio. Yo siempre pongo un ejemplo muy simpático, y es que Brasil consume la nuez de Brasil. Pero es una nuez, su nombre es así, nuez de Brasil. Pero quien produce la nuez de Brasil es Perú. Pero quien tiene la capacidad o tenía la capacidad de llevar la nuez de Brasil a Brasil era Chile. Chile nos compraba la nuez, la llevaba a Chile, la envasaba, le ponía sello chileno, y los brasileños consumían nuez de Brasil, que no era de Brasil ni tampoco era de Chile, era de Perú. Pero en cuanto las empresas peruanas empiezan a desarrollar la capacidad de colocar la nuez de Brasil en Brasil, entonces ahora sí los brasileños saben que esa nuez no es ni de Brasil ni de Chile, sino es de Perú. Pero eso es debido a que se desarrolla una capacidad para colocar el producto en el mercado. Entonces, esos tres elementos son importantes. Y subraya el tema de ventaja arancelaria porque esa ventaja es una ventaja temporal. El hecho de que tengamos un acuerdo de comercio con Estados Unidos, nos da una ventaja mientras los demás países no tengan acuerdos con Estados Unidos. Pero si Estados Unidos ya firmó acuerdos con casi toda Latinoamérica, con varios países de enlace, entonces ya son varios los países que entran al mercado norteamericano con arancel cero. Entonces ya tenemos competidores que están en igual condición que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que prevalece en el largo plazo? Es la ventaja competitiva y la ventaja comparativa. La arancelaria es una oportunidad que nos permite para ganar una posición en el mercado, pero esa posición la vamos a conservar si tenemos las otras dos ventajas, la comparativa y la competitiva. Hecha esa recomendación, entonces acá hay un ejemplo de lo que significaría las preferencias arancelarias en el caso del espárrago, por ejemplo. Nosotros tenemos un TLC con China que nos permite entrar libre de aranceles con China. El arancel promedio en China para el espárrago es 13%. O sea, los países que no tienen un TLC con China pagan ese impuesto de 13%. Lo cual nos genera a nosotros una ventaja en el precio final de 13%. Con la Unión Europea, el arancel europeo es de 10%. Entonces igual, eso se traduce en una ventaja para nosotros, que ingresamos con cero arancel y los otros países pagan 10%. Con Estados Unidos hay un arancel estacionario. O sea, ellos tienen un arancel más alto de 21% en los meses que hay producción en Estados Unidos y bajan el arancel a 5% en los meses, básicamente en el invierno, en los que no tienen producción. Nosotros tenemos entrada con cero arancel en todo el año. O sea, tendríamos más ventajas en los meses en los cuales hay más producción en Estados Unidos. Esa es la idea, para ponerlo de manera gráfica, de lo que significa un arancel y qué beneficios trae a un negocio. Lo cual implica que uno tiene que, cuando tiene un producto en mente, frente a un país definido, hay que entrar a los acuerdos de libre comercio y ver cómo está programada la desgrabación arancelaria. Entonces es un paso obligatorio que tenemos que hacer para ver en qué nos sirve ese acuerdo de libre comercio. Para eso entonces es importante que entendamos que cuando se negociaron las desgrabaciones hay varios esquemas que se han dado, porque eso está en función de nuestra capacidad exportadora y también está en función de la sensibilidad que tiene el otro país frente a nuestros productos y viceversa también. Entonces hay desgrabaciones que se llaman inmediatas, significa que ni bien entra en vigencia el acuerdo, el arancel baja a cero, casi todas nuestras exportaciones buscamos en las negociaciones que estén en esa condición, el arancel cero ni bien entra en vigencia el acuerdo. Pero si el otro país tiene sensibilidades frente a nuestros productos, entonces la idea es lo que se llama una desgrabación lineal. Por ejemplo, si se acuerda que el arancel llegue a cero en 10 años, entonces cada año tiene que ir bajando proporcionalmente un décimo para que a los 10 años tengamos ya un comercio sin aranceles. Y ahí hay varias figuras. Otra figura es la que contempla años de gracia. Por ejemplo, acá en el gráfico que estamos viendo, se simula que por cinco años o seis años el arancel sigue siendo 20 y recién a partir del sexto año empieza a desgrabarse hasta llegar a cero en el año 10. Hay diversas fórmulas. Entonces, lo explico básicamente porque ustedes pueden encontrarse con este tipo de situaciones para el producto que tienen en mente y dependiendo también del acuerdo en el cual estamos tratando de negociar. Hay desgrabaciones desiguales, en fin, hay diversas fórmulas que se van a dar. Algunas cosas particulares, por ejemplo, no siempre se negocia igual el mismo producto con diferentes países porque depende mucho de, repito, el esquema competitivo que hay con otros países. Por ejemplo, si queremos exportar nuestro rico chocolate a la China, hay una desgrabación lineal en 10 años. ¿Por qué? Porque ellos también producen chocolate. Pero si vemos el TLC con Canadá, la desgrabación es inmediata. O sea, ¿por qué ellos nos permiten una desgrabación inmediata? Porque ellos no tienen una industria de chocolates. Entonces, los esquemas van a variar de país en país dependiendo de si hay competencia o no hay competencia en cada producto. Entonces, se van a encontrar con esa realidad. Otra situación interesante es en el caso de agricultura, los temas estacionales, la estacionalidad. Por ejemplo, cuando vemos cómo está desgrabado el ajo en México, vemos que el esquema de México es que de febrero a octubre ellos tienen producción de ajo. Noviembre y diciembre no tienen producción. México es un país que protege mucho su agricultura. Entonces, negociar con ellos ha sido un proceso bastante duro. Pero un esquema es que en los meses donde ellos tienen producción, nosotros sí pagamos aranceles. Y en los meses en los cuales ellos no tienen producción, no pagamos aranceles. Ahí hay una lógica bastante clara. Si en los meses no tienen producción, ellos no tienen qué cosa proteger. Y no tiene sentido encarecer el ajo que viene de Perú si no tienen ellos producción nacional. Entonces, nos permiten entrar en noviembre, diciembre y enero sin aranceles. Bien, entonces, ese es un caso. El otro es qué pasa si, volvemos al caso mexicano, en donde Perú tiene un alto interés para exportar un producto y el país socio considera que es muy sensible a ese producto. El caso práctico es el páprica. Perú tenía un interés bastante sólido en venderle páprica a México y México estaba cerrado totalmente. En la figura, inclusive, de lo que se llama exclusión. Excluir significa que el arancel no va a bajar cero nunca. Se sale de la negociación y mantiene su tasa hasta que en algún momento ellos decían cambiarla. Eso lo hacen los países cuando tienen un producto sensible. Entonces, para México el páprica era sensible y ellos decían no vamos a negociar la rebaja del arancel porque le hacemos daño a nuestros productores. Y en ese momento nosotros exportábamos cerca de 9 millones de dólares en páprica y pagábamos un arancel de 12%. Entonces, hay un punto bastante contradictorio porque los papriqueros peruanos, más firmes que los mexicanos, decían nosotros sí queremos un acceso al mercado mexicano y estando en esta situación bastante opuesta en las posiciones, la solución fue, bueno, entonces permitamos que Perú venda libre de aranceles hasta 4 millones. De los 4 millones para arriba pagan un arancel de 12%. Es lo que se llama cuotas o contingentes. Hasta cierta porción del comercio va a entrar sin aranceles. De esa manera México satisface el requerimiento peruano pero al mismo tiempo protege a sus productores nacionales porque evidentemente han calculado que con 4 millones no afectan a su mercado ni afectan a sus productores. Entonces, también se puede encontrar con esa figura de que hasta cierto porcentaje está liberado de aranceles pero superada esa cuota hay que pagar aranceles. Ahora, el tema es cómo se administra la cuota. En qué momento sé que yo voy a vender mi páprica y voy a poder entrar sin aranceles y en qué momento ya debo pagar aranceles. Entonces, tiene mucho que ver con la administración que tenga de la cuota el otro país. La forma común es por orden de llegada. Entonces, conforme va llegando el páprica a la aduana hasta que llega a los 4 millones esos primeros 4 millones pasan sin aranceles. El siguiente millón que llega ya llegó tarde. Ya no hay cuota, entonces tiene que pagar el 12%. En el caso mexicano la figura es una licitación. Los importadores tienen que comprar un derecho de acceso a la cuota y hay una suerte de puja por tener esa preferencia arancelaria. Pero esos son ya casos particulares que hay que analizar según el producto que se tenga. Acá hay un ejemplo interesante de una combinación de varios elementos que es el caso de la leche condensada y evaporada en el mercado de Estados Unidos. Lo que establece la norma es que se va a fijar una cuota para una cantidad específica que está en este cuadro. O sea, por ejemplo, en el año 1 las primeras 6 mil toneladas no pagan aranceles. Pero esta cuota se planifica que vaya creciendo año a año admitiendo la posibilidad de que podamos venderle cada vez más leche a Estados Unidos de modo tal que en el año 17 desaparece la cuota. Va creciendo hasta que finalmente en el año 17 se puede vender toda la leche que querramos sin aranceles. ¿Qué pasa con lo que se llama el monto extracuota? O sea, el monto arriba de la cuota. Por ejemplo, en el primer año la cuota es 6 mil. ¿Qué pasa con la tonelada 6 mil 1? Lo que establece el acuerdo es que esta tonelada o esta cuota va a seguir pagando el arancel vigente en Estados Unidos hasta el año 10. En 10 años la cuota el arancel, perdón, no baja. Pero a partir del año 11 empieza a bajar gradualmente para que en el año 17 el arancel sea cero. Entonces, el esquema es más o menos así. Se va a pagar 20% hasta el año 10 y a partir del año 11 empieza a agravarse. Entonces, en el año 17 vamos a llegar a que desapareció la cuota y el arancel llegó a cero. O sea, recién en el año 17 tendremos libre comercio de leche con Estados Unidos. Entonces, son esquemas que se van armando, repito, tratando de entender o conjugar las capacidades exportadoras por un lado y las sensibilidades por otro lado. Lo mismo hace Perú para proteger su mercado. Si somos competitivos vamos a estar dispuestos a bajar nuestra arancel a cero. Si nuestro producto es sensible vamos a tratar de grabarlo en el plazo más largo posible. Justo ahí tienen en pantalla la página. Repito, es acuerdoscomerciales.gob.pe En el lado izquierdo de la pantalla tienen con las banderitas pueden distinguir todos los acuerdos de libre comercio que están vigentes. Hay otros que están en negociación y otros que ya se han negociado pero están esperándose su aprobación para que entren en vigencia. Y ahí, por ejemplo, ustedes pueden escoger acá he puesto un ejemplo de Corea. Hacemos clic en la banderita de Corea y eso nos lleva a este el acuerdo de Corea. Y ustedes tenían que mirar la lista de acá dice lista para exportar mercancías a Corea. Si ustedes tienen un interés exportador en Corea abren ese archivo de la lista que Corea ha abierto para Perú y les aparecerá un cuadro como este donde la primera columna tienen el código arancelario en la segunda la descripción la tercera es el arancel base el arancel que está vigente en este caso en Corea y luego la categoría que define el esquema de desgrabación. Por ejemplo, en el caso de las bananas el arancel base es 30% y la desgrabación es en 5 años. eso quiere decir si con Corea el telecentro de emergencia en el año 2011 actualmente ya las bananas están con arancel cero. Igualmente las piñas también tienen un arancel de 30% y su degradación es en 10 años el 2021 el arancel estará en cero y las paltas 30 pero una degradación en 3 años o sea ya está el acceso a la palta libre las guavas los mangos por ejemplo están con degradación en 10 años entonces esa es la información que ustedes tendrían para saber exactamente cuál es el arancel que tiene el producto que ustedes están queriendo exportar en este caso a Corea. Entonces el mismo ejercicio tendría que hacerlo para cualquier otro producto y para cualquier otro mercado entrando a esta página web de Mincetur escogiendo el país con el cual tenemos un acuerdo de libre comercio y entrando a la lista que el otro país nos ofrece a nosotros. También es bueno mirar por el lado de las importaciones porque un TLC lo que hace en términos prácticos es permitirnos importar a un precio más bajo porque yo puedo estar trayendo un insumo un bien intermedio de un país con el cual no hay un acuerdo y al entrar al mercado peruano la doña peruano le aplica un arancel lo cual encarece ese producto importado pero si lo traigo de un país con el cual tengo un acuerdo de libre comercio y viene con arancel cero entonces es posible que me conviene cambiar de proveedor e ir a ese proveedor o buscar un proveedor dentro de ese país con el cual tengo un acuerdo de libre comercio. Entonces también los acuerdos de libre comercio nos ayudan a ser más competitivos porque nos permite tener una cartera de proveedores mucho más amplia y nos permite abaratar las importaciones si es que el acuerdo establece un arancel cero a la importación de ese producto. Entonces esa es la primera barrera las aranceles la segunda barrera es las reglas de origen y la razón de la regla de origen es que evidentemente los acuerdos se hacen con la intención de que los beneficiados sean los productores de ambos países. Si tenemos un acuerdo entre Perú y Corea el STLC debe beneficiar a los productores peruanos y a los productores coreanos. O sea, no sería lógico que tengamos un producto chileno le cambiemos la etiqueta y lo presentemos como peruano para vendérselo a Corea. Si hacemos eso quien se beneficia es el productor chileno y no el peruano. Entonces la justamente en la siguiente la mina voy a explicar las diferentes formas de determinar el origen para dar respuesta a tu pregunta. Entonces la idea es que hay que certificar que el producto es originario. Para definir el origen primero hay que entender la idea del territorio lo que se llama en los acuerdos es la suma de las partes. Si estamos hablando de México por ejemplo el origen está en función del territorio peruano y el territorio mexicano. Todo lo que se produce en ambos territorios es de carácter originario. Lo que se produce en otros territorios en otros países sería no originario. Si hablamos de un TLC entre Perú y Japón entonces lo originario se define por el territorio peruano más el territorio japonés. Si tenemos un producto que se produce en Bolivia ya sería no originario porque el origen está ligado a una situación geográfica. El segundo concepto que hay que entender es lo que se llama transformación sustancial. El origen se da en el país en el cual el producto sufre una transformación sustancial. Por ejemplo en el caso de la fresa podemos traer fresa de cualquier país pero esa fresa se convierte en mermelada ha sufrido una transformación sustancial porque las características de la mermelada son distintas a las de la fresa. Si traemos digamos azúcar para echarle la fresa el azúcar también se transformó. En la mermelada no estamos vendiendo azúcar sino una mermelada de fresa endulzada con azúcar. Entonces el concepto clave acá es transformación sustancial. ¿Dónde surge o dónde se genera la transformación sustancial? ¿En qué momento cambia la característica del producto? Pasemos a eso inmediatamente. El primer grupo de reglas de origen y que son las relativamente más fáciles de definir es lo que se llama mercancías totalmente obtenidas porque son actividades primarias que están estrechamente vinculadas al territorio. Por ejemplo si sembramos uvas en Piura no cabe duda de que esas uvas son piuranas porque la transformación sustancial se ha dado en territorio peruano. Esos son los casos más fáciles de definir. Si extraemos oro de una mina de Cajamarca también la vinculación geográfica es clara. Entonces el origen también se va a dar. Igual sucede en ganadería igual sucede en pesca. En pesca y ganadería hay a veces algunas diferencias porque recordemos que la idea del origen es beneficiar al productor de ambas partes. Entonces por ejemplo en ganadería hay varias transformaciones sustanciales por ejemplo el nacimiento la concepción y nacimiento es una transformación sustancial o sea cuando nace el becerro hay una transformación sustancial pero el engorde es otra transformación sustancial el sacrificio convertirlo en carne es otra transformación sustancial entonces ¿cuál de esos tres puntos es el que ayuda a definir origen? Si estamos negociando un acuerdo con Argentina que tiene ganadería ellos van a decir es el sacrificio el que define el origen pero en el caso de ellos que tienen ganadería van a decir no es el nacimiento la concepción la que define el origen porque si no lo hacen así traemos reces de Brasil las sacrificamos en un camal peruano y le estamos vendiendo a Argentina carne brasileña entonces depende mucho con quien se negocia para definir cuál de esos puntos es el que define transformación sustancial igual en la acuicultura también hay que ver si la crianza o el sacrificio define el origen en el caso de pesca hay un elemento más que es la figura de la bandera del barco que está pescando porque el pez si se captura en el mar territorial peruano por definición debe ser peruano pero si es capturada por un barco que tiene bandera coreana los japoneses van a decir no porque para mí me importa la bandera del barco si fuera un barco con bandera japonesa que captura en territorio peruano los japoneses van a decir bueno para mí si ese pescadito es originario la bandera del barco es muy importante igual cuando la pesca se da en mar internacional ahí sí claramente es la bandera del barco la que define la nacionalidad del pececito que se está exportando son detalles que hacen las cosas un poco complejas la segunda categoría esta corresponde a las mercancías totalmente producidas acá pongo un ejemplo de un zapato que tiene trece componentes entonces si los trece componentes del zapato han sido producidos en el Perú entonces el producto es peruano esa es la segunda categoría cuando todo el producto con todos sus componentes ha sido producido en el país acordemos que también esto incluye el territorio del otro país esa es la segunda categoría que también es más fácil de demostrar porque hay que simplemente mostrar las facturas los documentos de compra para decir que el taco la suela el pasador todo eso se le compró a proveedores locales por lo tanto queda demostrado que el zapato es peruano donde tenemos un poco más de complejidad es cuando los productos tienen materiales no originarios por ejemplo las refrigeradoras las computadoras los productos más elaborados tienen ese tipo de componentes o el caso de la mermelada de fresa que se mencionaba entonces tiene un componente no originario en estos casos hay tres criterios para definir el origen el primero es lo que se llama el salto de clasificación arancelaria ustedes han tenido la oportunidad de ver los aranceles es un código numérico en el cual se clasifica cada producto y ese código numérico está reflejando el grado de transformación que ha tenido el producto entonces empezamos con productos primarios que son los primeros capítulos los primeros códigos del arancel y los últimos son ya productos de alta tecnología entonces la idea es muy sencilla si yo traigo la fresa en una partida arancelaria y luego la transformo en mermelada de fresa y esa mermelada se exporta en otra partida arancelaria eso que se llama salto de clasificación arancelaria está garantizando que hubo una transformación sustancial generalmente los productos agrícolas primarios están en los primeros capítulos los productos transformados están entre el 20 24 capítulo 30 entonces es muy fácil demostrar transformación sustancial si la materia prima se importó en una partida arancelaria y el producto final se exportó en otra partida arancelaria entonces la clasificación arancelaria es la primera guía entonces esa es la segunda forma la primera forma la segunda forma es calculando el porcentaje del valor del contenido originario o del no originario entonces se puede decir una regla más sencilla la camisa o el saco será peruano si es que el 70% del costo corresponde a productos originarios lo cual significa que lo no originario no debe exceder el 30% entonces cuando se trata de productos complejos generalmente se usa por ejemplo en productos electrónicos donde los componentes vienen de diferentes países entonces armar una regla de origen por salto de clasificación arancelaria es imposible es mejor definir porcentajes qué porcentaje es originario y qué porcentaje no es originario eso implica analizar la estructura de costo del producto y ver cuánto pesa lo originario y lo no originario también una de las cosas más difíciles de acordar o de negociar son las normas de origen y también una de las reglas más difíciles de aplicar es la norma de origen porque hay productos que tienen muchas complejidades el tercer elemento son los requisitos técnicos el requisito técnico es cuando cierto proceso productivo o cierta transformación sustancial debe darse en el territorio por ejemplo en los medicamentos lo importante del medicamento es el principio activo porque el que produce la cura es el principio activo pero hay otros elementos para conservar para ver el grado de penetración del medicamento en el cuerpo todos esos elementos son complementarios entonces la norma dice que la reacción química que da lugar al principio activo tiene que hacerse en el territorio de las partes no se puede traer el principio activo de otro país y acá ponerle los conservantes el envase la etiqueta eso no da origen tiene que ser el principio activo entonces esos son los criterios en general que se utilizan para calificar el origen del producto este origen tiene que ir acompañado de un certificado de origen o sea eso también depende de los acuerdos hay acuerdos en donde se pide que una entidad certifique el origen en el Perú varios gremios empresariales no voy a decir el mío para que no crean que es una publicidad pero ya entienden que sí lo es tienen esa delegación de Minsetur de otorgar certificados de origen hay otros países en donde lo que prima es la autocertificación o sea el productor o exportador hace una especie de declaración jurada diciendo que ese producto es originario entonces son los dos mecanismos certificación con una entidad autorizada para ello o la autocertificación pero bajo cualquiera de las dos vías la otra parte es el país al cual va el producto tiene el derecho de verificar la autenticidad de esos certificados y tiene el derecho de hacer exploraciones para investigar en el país por ejemplo de vez en cuando viene una comisión de Estados Unidos para reunirse con las empresas de confecciones y ver los documentos que sustenten que los polos que les hemos vendido a ellos son originarios o no entonces les otorga ese derecho de fiscalizar y generalmente la filosofía americana es facilitar primero pero luego fiscalizar eso permite que los negocios fluyan más rápidamente pero también pesa sobre nosotros la posibilidad de una multa muy severa cuando encuentran que hemos estado en falta igualmente la Unión Europea también es muy severa en eso porque ellos pueden aplicar una sanción para el producto que encontramos en falta o pueden aplicarla para la empresa para cualquier producto que venda la empresa o sea descalifican a la empresa pueden sancionar a todo el sector productivo o pueden sancionar a todo el país en su conjunto bien entonces eso es con respecto a la regla de origen el tercer obstáculo es los requisitos técnicos que tienen que ver con en pocas palabras con la calidad del producto hay dos tipos de requisitos los reglamentos y las normas y los reglamentos son de carácter obligatorio generalmente los reglamentos lo que están tratando es de velar por la salud y la vida de las personas de los animales y de las plantas y por tal razón tienen que ser obligatorios se acuerdan del bromuro en el pan que puede hacer daño o el flúor dentro de las pastas dentales que si el cuerpo acumula pasa cierto límite se puede morir entonces eso amerita un reglamento que tiene que ser de carácter obligatorio o la cantidad de residuos tóxicos en los productos agrícolas como consecuencia de haber usado agroquímicos también se establecen límites máximos de residuos tóxicos entonces todos esos elementos son de carácter obligatorio o sea ahí nuevamente al momento de llegar a la aduana se tiene que mostrar el certificado ahí aparece la figura también de lo que se llaman los evaluadores de la conformidad o sea centros de investigación que tiene la facultad de comprobar si el producto ha cumplido con esos requisitos para poner un ejemplo así de los más extraños si queremos venderle carne de pollo a un país musulmán la regla dice que ese pollo tiene que haber sido sacrificado boca abajo por el tema de la sangre como los musulmanes aseguran de que ese pollito la brasa que están comiendo allá en Kuwait ha muerto boca abajo entonces tiene que haber una entidad que certifique que dé fe de que efectivamente los últimos minutos de vida del pollito fue boca abajo no boca arriba entonces hay todo un sistema de certificación al cual hay que someternos para que ese certificado pueda ser reconocido por la otra parte parte de los acuerdos es justamente eso la facilitación de reconocimiento de certificados luego están las normas que ya son más de carácter privado más de carácter comercial es natural que el cliente nos diga mira yo quiero camisas con cuello grande y mangas los puños cortos con cinco botones y no con siete botones entonces es un acuerdo entre el exportador y el cliente que define las características del producto eso también es válido desde el punto de vista comercial porque obviamente el cliente que no está acá en el país viendo el producto le tiene que dar las características de modo tal que el exportador se asegure que el producto cumple con esas características de lo contrario va a ser rechazado por el cliente especialista disculpe tenemos una consulta desde Trujillo la señorita Karen la cual comenta dice y que hay del drawback entonces si esta aplica cuando algún componente del producto final es importado si el criterio es que un exportador no puede utilizar dos beneficios de manera simultánea o sea si está usando una preferencia laceraria por un acuerdo no puede usar el drawback además hay otro elemento muy importante si el acuerdo ha hecho que el arancel sea cero y el drawback tiene como sustento la devolución de aranceles pagados entonces no tiene forma de reclamar el drawback por eso que son excluyentes las dos alternativas entonces en general la idea es que los requisitos técnicos son una suerte de certificado de calidad del producto acá acá hay una doble mirada del tema porque muchos ven un requisito técnico como un obstáculo y de hecho muchas veces es usado como un obstáculo hace cuatro años en la celebración del año nuevo Ecuador sacó una exigencia de un certificado para los productos y los publicó exactamente mientras sonaban las doce campanadas del año nuevo de modo tal que los exportadores peruanos que habían embarcado antes del año nuevo y llegaron a puertos ecuatorianos se encontraron con un certificado que no tenían porque lo habían sacado entre gallos y medianoche entonces ahí había un claro obstáculo a ese producto además la entidad que podía certificar que el producto cumplía con esas características era una sola en el mundo y estaba en China entonces claramente la idea era no permitir la entrada de esos productos y la figura la intención se reveló cuando a los exportadores se les invita a conversar con el ministro de industrias de Ecuador y les dicen tranquilos muchachos yo les resuelvo el problema pero si trasladan sus fábricas al Ecuador entonces muchas veces los certificados se usan como un obstáculo por eso que es muy importante los TLCs para que se evite que un requisito técnico se convierta en un obstáculo ¿qué objetivos tiene la regla de origen? proteger la seguridad y la salud de las personas ustedes habrán visto me imagino que acá ya nadie fuma pero en los cigarrillos hay unas fotos bastante aterradoras como para decir no fumen más o el contenido nutricional que tienen que tener los productos para ver qué tanto azúcar tienen qué tanta grasa tienen la protección y salud de vida de los animales sobre todo los que están en peligro de extinción el tema de la protección del ambiente ahora ven cada vez más tiendas que ya no usan bolsas plásticas están usando bolsas de papel prácticas que induzcan al error sobre todo por ejemplo en el uso de medicamentos tienen que tener ahí sus indicaciones para evitar errores o estándares de calidad que regulen el tamaño el color etcétera de los productos básicamente como repito la idea de los requisitos es garantizar la calidad del producto paso esto rápidamente hay varios tipos de requisitos normas sanitarias y fitosanitarias para productos agrícolas para productos pejeros registros de inocuidad de higiene a través de las buenas prácticas agrícolas buenas prácticas manufactureras requisitos sobre el envase sobre el embalaje sobre el etiquetado también hay medidas antiterroristas que exigen ciertos requisitos etcétera entonces hay una alta gama de requisitos que se pueden dar en el comercio exterior en realidad si ustedes están empezando una exportación nueva yo les sugiero que vean esto como un costo al inicio porque les va a costar identificar y cumplir con los requisitos la primera vez pero una vez que lo logran este camino ya está abierto las siguientes veces van a saber cómo cumplir con ese requisito qué tipo de ajustes tienen que hacer a sus procesos etcétera ya no les va a ser tan complicado como la primera vez en los TLCs entonces hay tres compromisos primero transparencia los requisitos tienen que ser publicados tienen que ser conocidos por los exportadores no como el caso ecuatoriano que les comentaba cuando se va a elaborar una norma nueva el que elabora el país que elabora la norma tiene que comunicarla a la AMC y todos los países que pudieran verse afectados por esa norma tienen que participar de ese proceso pueden hacer consultas se puede republicar la norma hacer observaciones el país tiene que responder a esas observaciones de modo tal que la norma la conozcan todos los demás países en su proceso de elaboración y cuando va a entrar en vigencia tienen que anunciarse con el tiempo previo suficiente como para que las empresas conozcan ese requisito y hagan las adecuaciones necesarias a sus productos eso es transparencia el segundo compromiso es facilitación el otro país tiene que ayudarnos a conocer y a cumplir con esas 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 normas el tema es que hay que conocer las normas hay que conocer quien evalúa el cumplimiento de esas normas hay que conocer que tipo de certificado elabora esa esa entidad entonces en un TLC tiene que haber lo que se llama una homologación o reconocimiento o sea si por ejemplo el espárrago peruano tiene una norma y el espárrago norteamericano tiene otra norma el AFIS de Estados Unidos con este Senasa de Perú tienen que armonizar las normas para que sean similares luego tiene que verse cuál es la metodología o el protocolo para evaluar el cumplimiento de esa norma entonces tienen que homologar ambos países tener el mismo protocolo y tiene que reconocerse quién es el que evalúa y qué capacidades tiene para evaluar entonces tienen que reconocerse a las entidades evaluadoras para que finalmente los certificados que emite Senasa cuando los ve el AFIS en la aduana norteamericana vea el sello de Senasa y diga no este proceso ya se homólogo y facilita el acceso al del protocolo eso es lo que se llama facilitación que es un trabajo bastante minucioso y que actualmente implica en varios países sobre todo en el Asia productos que ya tienen un acuerdo un arancel cero no pueden entrar porque todavía no tienen un certificado o un protocolo fitosanitario entonces es toda una tarea inmensa que se tiene que hacer para poder aprovechar el libre comercio que ya se tiene y la tercer el tercer compromiso es la cooperación un poco ya les adelanté si la aduana del país de destino tiene alguna duda hay un compromiso de cooperación entre aduanas para que esas dudas se puedan resolver fácilmente esos son los tres beneficios que tiene el TLC ahora hasta aquí bienes repito aranceles normas de origen y requisitos técnicos o certificados ahora pasemos al comercio de servicios acá hay una figura distinta en el comercio de servicios porque el servicio va a ser transportado por la persona que brinda el servicio o inclusive puede ser remitido a otro país por internet un software por ejemplo no pasa por una aduana ustedes desarrollan un software y se lo pueden vender a su cliente y nadie se enteró que han exportado entonces es distinto a un bien que se pone en un contenedor y que tiene que pasar necesariamente por una aduana no hay aranceles a los servicios lo que tenemos es en primer lugar la figura del que brinda o recibe el servicio que tiene que pasar por migraciones y tiene que cumplir con una visa ese es un obstáculo en la frontera y luego cuando ya va al otro país posiblemente le exijan la homologación de sus títulos si ustedes son abogados y quieren ejercer en otro país tienen que solicitar el reconocimiento de su título para poder ejercer como profesionales en ese país ese es un tipo de servicio que requiere el cumplimiento de una norma en el país de destino o pueden diseñar un programa en software mandarlo por internet ya no pasa por migraciones llega directamente a su cliente pero puede haber legislación nacional que que tiene que cumplir por ejemplo en Estados Unidos hicieron una especie de auditoría a los importadores exigiéndoles que demuestren que los procesos productivos de los bienes que han importado han usado software que tiene licencias eso es obligado a los exportadores peruanos a obtener licencias para el software que han utilizado en el proceso productivo si no la multa se le aplicaba al importador al cliente norteamericano hay legislación que trata de evitar la piratería evitar la evasión de impuestos pero es básicamente legislación interna en cada país entonces los acuerdos de libre comercio como les decía abordan temas de frontera no temas de legislación interna entonces allí lo que usualmente se hace es cuando se dice un TLC que los países expresen de manera clara qué tipo de servicios quieren liberalizar para que se revise las normas internas de cada país y se asegure un auténtico libre movimiento de servicios entonces en el caso de bienes se supone que cuando entramos a un acuerdo es todo el universo de bienes el que se liberaliza en el caso de servicios no se liberaliza aquellos servicios que los países solicitan de manera expresa que se liberalice los demás se mantienen con su legislación propia y con las barreras propias entonces en ese sentido los acuerdos de libre comercio básicamente lo que buscan es el cumplimiento de los principios de no discriminación el trato nacional y nación más favorecida el trato nacional implica que no podemos favorecer a proveedores de servicios peruanos en perjuicio de extranjeros y trato nación más favorecida implica que le debemos dar el mismo trato a todos los proveedores de servicios de todos los países por ejemplo en el TLC con Estados Unidos Estados Unidos objetó la ley del artista en el Perú porque le da un trato preferencial al artista peruano en perjuicio del artista extranjero a eso me refiero que hay que entrar a revisar la legislación de cada país reconocimiento de títulos profesionales se tiene que consultar al colegio profesional si está dispuesto a tener un mecanismo fácil de homologación de títulos con el otro país si el colegio profesional le dice no yo no quiero por ejemplo el colegio de abogados yo no quiero que en el Perú ejerzan abogados argentinos entonces no va a entrar a este proceso de homologación de títulos con Argentina por eso es un trabajo como repito más específico y otro elemento importante para los servicios es la movilidad de personas y eso tiene que ver mucho con las políticas migratorias que tiene cada país de hecho por ejemplo Estados Unidos es un país que tiene una política migratoria bastante rígida la Unión Europea ya nos ha facilitado mucho el acceso y toda Latinoamérica tenemos ya libre movimiento de personas hay cuatro modalidades de servicios una es lo que llaman el modo uno o comercio transfronterizo en la cual el que viaja de un país a otro es el servicio el proveedor del servicio y el cliente se mantienen en sus lugares por ejemplo los servicios financieros los call centers el cliente y el proveedor cada uno está en su país lo que transpone la frontera es el servicio eso se llama servicios transfronterizos que sería el caso que sería más fácil identificar como una exportación la segunda figura es el modo dos o consumo en extranjero en donde el proveedor está en el país y el que viaja es el consumidor Machu Picchu está en el Perú el que quiere conocer Machu Picchu tiene que venir al Perú hasta ahora no se ha inventado la forma de llevar Machu Picchu a Europa a Asia para que lo conozcan necesariamente el consumidor tiene que venir al Perú los servicios médicos que son muy frecuentes como el sur con Chile están en esta modalidad la tercera modalidad es lo que se llama presencia comercial en donde el proveedor de servicios peruano viaja al país de destino para brindar su servicio por ejemplo instala una oficina un estudio de abogados instala una sucursal en otro país o un estudio de arquitectos etcétera se están moviendo hacia otro país y la cuarta modalidad es la de presencia física de personas acá entraría en los servicios profesionales un abogado un economista peruano viaja al otro país y brinda el servicio esas son las cuatro modalidades que están clasificadas según quién es el que se mueve de un país a otro eso como definiciones luego el tema tributario que has mencionado es crítico en la exportación de servicios en primer lugar si uno exporta servicios y no le permite el mecanismo de devolución del IGB entonces vamos a tener que exportar cargando el IGB al precio final como si grafica en la figura estamos compitiendo en un mercado internacional donde proveedores de servicios de otros países si se les reconoce la devolución del IGB o sea no lo cargan dentro del precio vamos a estar en una desventaja el que no carga IGB tiene un precio más bajo que nosotros que si tenemos que cargar el IGB entonces el impuesto de valor a las ventas o el impuesto al general consumo es un elemento importante para poder fomentar la exportación de servicios entonces hay que analizar a través de este nuevo mecanismo de la SUNAP la forma de poder tener la devolución y acá me refiero al IGB que se paga por las compras intermedias que generalmente si es una venta local hay un mecanismo de aplicación como crédito tributario y si es una exportación de bienes al exportador de bienes se le devuelve el IGB pero en el caso de servicios recién se está implementando este mecanismo y el otro elemento tributario que también influye es el impuesto a la renta porque si tenemos una persona que genera renta en otro país entonces corre el riesgo de que pague el impuesto a la renta en el país donde la generó y cuando reporte sus ingresos al Perú pague también impuesto a la renta en el Perú entonces estaría pagando doble impuesto a la renta entonces en ese caso es muy importante ver si hay un acuerdo de doble tributación en el otro país para evitar ese doble pago pero si no lo hay es obvio que el que genera una renta afuera no la va a declarar en el Perú para no pagar doble tributo entonces la parte tributaria es muy importante en el desarrollo del comercio de servicios entonces en ese sentido el IGB influye mucho en el comercio transfronterizo influye mucho en el consumo extranjero o sea el servicio de turismo por ejemplo uno va a Colombia va a un hotel y si uno muestra su pasaporte no aplica el IVA en Perú también se está tratando de hacer lo mismo igual cuando uno va a dar servicios en el extranjero influye el IGB y también influye el impuesto a la renta y en la presencia física es más importante el impuesto a la renta entonces acá hay que ver la forma como se logra que sus servicios sean calificados como exportación para que puedan tener la devolución del IGB y ver si con el país que estamos comerciando hay un acuerdo de doble tributación para evitar que el impuesto a la renta sea cargado dos veces en el país de destino y en el Perú bien movimiento de capitales y de personas nuevamente en este tema el problema está ligado más a la persona y su paso por migraciones entonces el hombre de negocios por ejemplo suele tener en los acuerdos de libre comercio lo que se llama una visa de negocios que se supone que tiene un trámite más más expeditivo más fácil en algunos TLCs por ejemplo el otro país le otorga a migraciones de Perú la facultad de otorgar él mismo un cierto número de visas para hombres de negocios de esa manera se facilita el ingreso del inversionista al país de destino y luego ya en el país el inversionista tiene que ver todo lo que es la normativa interna porque lo que incide más en una decisión de inversión es cuáles son las leyes que están vigentes en el país eso lo digo de manera general porque el tema de las inversiones es todo un punto que se puede desarrollar pero básicamente en los acuerdos de libre comercio lo que se busca es nuevamente la aplicación de estos dos criterios de no discriminación trato nacional y nación más favorecida al inversionista extranjero hay que darle el mismo trato que se le da al inversionista local y entre inversionistas extranjeros hay que a ellos darles el mismo trato no se puede mostrar una preferencia sobre el inversionista de un país en perjuicio del inversionista de otro país lo mismo sucede para cuando ustedes quieren invertir en el extranjero porque también hay que mirar esa modalidad de negocios internacionales de inversión en el extranjero por ejemplo se dice que en Chile la inversión peruana en Chile es mucho más grande de la que se conoce estadísticamente sobre todo en tema de restaurantes lo que pasa es que algunos criterios de legislación anterior en Chile hacían que el peruano no declarara la nacionalidad de su capital y lo hiciera en alianza con algún chileno para que no figure esa presencia peruana es un tema de legislación interna algunos criterios que garantizan los TLC para que se facilite el movimiento de capital es por ejemplo si la empresa o inversionista tiene alguna contienda con el gobierno se le garantice una restitución o una compensación o lo que se llama requisito de desempeño a veces hay países que dicen bueno tú te instalas en esta zona pero estás obligado a comprar insumos de la zona o que cierto porcentaje de tu planilla sea con trabajadores peruanos o también a veces se pone que en la plana directiva de la empresa tiene que haber peruanos esas son exigencias que resienten al capital extranjero y los TLCs garantizan que no haya esa práctica obviamente la transferencia de utilidades a la matriz es vital entonces la TLC garantiza la libre transferencia de utilidades al país y en caso que hubiera una expropiación también los TLCs protegen al inversionista asegurándose que haya una indemnización adecuada por la expropiación son elementos que le dan seguridad al inversionista yo quería dejar como mensaje final esta nueva concepción que tenemos que tener de los negocios globales no solamente pensar en qué cosa puedo exportar en bienes o servicios sino también pensar por ejemplo en la internacionalización de la empresa y ver el mundo también como proveedor de bienes proveedor de servicios sobre todo proveedor de know-how y este proveedor de capitales para tu negocio y de tecnología pensar en negocios globales no solamente significa pensar en que mi producto lo puedo vender en el país de destino sino pensar que también el mundo me puede proveer cosas que yo necesito para ser más competitivo y eso que yo necesito no necesariamente es solamente maquinaria equipo o insumos o bienes intermedios sino también un elemento muy importante que es el know-how es saber hacer las cosas una cosa es la tecnología y otra cosa es el know-how el know-how es el que está en la cabeza de la persona la que sabe hacer cosas entonces hay procesos que necesitan un know-how muy específico que no lo tenemos pero los TLC nos permiten traerlos buscar a un científico X de cualquier lugar del mundo y lo podemos traer es lo que permite el libre movimiento de personas el negocio global hay que pensarlo de esa manera nada más le cito como ejemplo a un fabricante de bicicletas que me decía que hace 30 años él hacía todas las bicicletas solamente importaba el pedal porque era un mecanismo que no tenía la tecnología para hacerla pero ahora yo voy a un sitio por la Victoria en donde en solo una cuadra voy pasando taller por taller y en cada taller me venden una parte de la bicicleta y en el último me arman la bicicleta yo no puedo competir con eso porque ese negocio está concebido en el modelo antiguo donde yo tengo que recurrir a todo lo que yo tengo como peruano para generar un producto y venderlo ahora la idea es si yo puedo traer algo de afuera que me haga más competitivo lo voy a traer esa es la nueva mentalidad de los negocios globales que tenemos que pensar ahora que me haga más que me haga más